muy buenas a todos gentes y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo les traigo las dos mejores aplicaciones para fondos de pantalla que se encuentran dentro de la play store y lo mejor de todo que son totalmente gratis así que bueno antes de pensar de empezar por acá con las dos aplicaciones que estarán mostrando en este vídeo quiero mandar algunos saludos para algunas personas que me comentaron por ahí en mi último vídeo y aquí el primer saludo es para león dice saludos bro ahí estarían sus saludos también para de lepo y para el compañero jeff así que bueno ahí estarían los saludos si quieres ser saludado en un próximo vídeo nada más comentan en este vídeo y pues ya estaría bueno ahora estaremos yendo a la play store para mostrarles pues esas aplicaciones vamos a ir a la play store por acá las dos se encuentran dentro de la play store y pues lo que ya ve lo que ya había comentado al principio son totalmente gratis con la primera que estaremos empezando por acá es una que se llama wall y la vamos a poner así y vean es la primera que nos aparece que tiene como un fondo color azul como con una paleta se podría llamar así que vamos a instalarla por aquí esta aplicación pesa 21 megabytes así que vamos a esperar por acá que termine pues su descarga y posteriormente su instalación vamos a ir descargando la otra aplicación que esta aplicación es muy conocida por todos pero quise meterla en este pequeño top se podría decir porque pues es muy famosa y también es una aplicación muy buena se llama sech vamos a descargarla también para que ustedes vayan ahí este pues para que ustedes decidan cuál descargarse esta pesa 20 megabytes así que vamos a instalarlo por acá ya estaría instalando vamos a de momento pues ya se está instalando la de wall y vamos a esperar que se instale la otra ya se está descargando por ahí vamos a esperar nada más a que termine obviamente de instalarse la verdad que tardan muchísimo más las instalaciones que las descargas así que pues vamos a esperar ya una vez terminada por acá la instalación vamos a vamos a abrir la aplicación vamos a irnos por acá al menú aquí estaría la de wall y que es con la que estaremos empezando pues a mostrarles pues nos da la bienvenida obviamente vamos a darle aquí en continuar aquí dice que hay fondos de pantalla únicos y pues diferentes nos explica un poquito lo que viene siendo la aplicación vamos a darle continuar ok vamos a darle aquí en probar ahora aquí tendríamos que seleccionar dos imágenes para que se nos relacione con el contenido vamos a seleccionar por acá dos imágenes por ejemplo esta y la del pandita vamos a darle en continuar y ahí estaría ok gente esta aplicación tiene varias este pues varias varias funciones se podría decir lo primero que hay que hacer es presionar aquí abajito donde nos está indicando la flechita presionamos ahí le vamos en permitir esto como les digo tiene una función muy buena que no tienen algunas otras aplicaciones de fondos de pantalla ok aquí este vamos a establecer nuestro podemos cambiar por tal vez una hora vamos a dejarlo así establecer no que vamos a darle por aquí en ok ok hay que pasar el tutorial para explicarles lo que lo que les iba a decir ok gente lo primero es nos va a redirigir a esta playlist esta playlist viene siendo de imágenes se llama está por defecto como playlist porque puedes ir agregando imágenes y cada cierta hora cada cierto momento van cambiando las imágenes y así pues no no nada más tienes un fondo de pantalla esto pues obviamente lo vas agregando aquí y ya aquí hay algunos otros ajustes por ejemplo aquí cambia este el fondo de pantalla cada cada una hora y pues ya estaría a ver vamos a irnos con el apartado de fondos gente que es lo que nos interesa vamos a darle por aquí en ok y bueno gente pues te vendría siendo en realidad pues el menú de la aplicación como pueden ver ahí tenemos la parte de categoría destacado reciente popular y pues ya sería todo este y también tenemos un pequeño menú puedes mejorar me imagino que con dinero o algo así la verdad no estoy muy seguro pero estaremos viendo lo que viene siendo los fondos de pantalla lo que nos interesa obviamente esta aplicación más que nada está conformada por usuarios usuarios que suben sus fondos de pantalla y los comparten aquí y pues tú puedes utilizar por ejemplo a ver vamos a buscar uno por aquí que nos llame la atención estos son recientes vean esto los acaban de subir y vienen siendo como usuarios que conformaron la aplicación por ejemplo es está muy sencillo pero se mira pues bastante bien bastante no tan llamativo pero se ve bien por ejemplo este este no es muy común pero pues vamos a a verlo por acá tendremos la opción de descargarlo usar como fondo o añadir a la place a la playlist si lo agregas a la playlist obviamente pues ya se va a ir reproduciendo ahí nada más tienes que configurarlo un poquito le vamos a dar aquí gustar como fondo vamos a esperar a que cargue este ok vamos a darle no volver a mostrar aquí nos aparece que pues obviamente son para uso personal y y cierto tema vamos a darle por aquí estoy de acuerdo ya se está descargando lo que viene siendo pues la aplicada el fondo de pantalla ok vamos a darle que usar como fondo nos da la opción de establecer como fondo ya sea de pantalla principal pantalla de bloqueo yo en mi caso pues lo voy a utilizar de pantalla principal para poderles mostrar ya que si lo utilizo bloquear en el bloqueo de pantalla pues no se va a ver ok vamos a esperar un poquito nada más a que se aplique por ahí pues este fondo de pantalla ahí estaría ya aplicándose pues el fondo de pantalla y una vez aplicado pues nos va a aparecer esto tu nuevo fondo de pantalla está establecido ok si nos salimos de la aplicación vean este sería el fondo de pantalla la verdad que se ve muy muy bien pero como que no contrasta no contrasta más bien no se alcanza a distinguir pues las letras de mi teléfono vean ahí el clima y todo eso no se alcanza a distinguir porque pues es obviamente muy tengo un colores muy claros aquí en el tipo de letra ok bueno si te voy a cambiar la verdad que hay unos este unos fondos de pantalla muy buenos nada más que pues no sé por qué fui elegí ese a ver vamos a buscar otro otro que se ve un poquito mejor a ver qué más nos encontramos por aquí en la aplicación vean tiene un poquito de publicidad de publicidad pero no es muy molesta como les mencionaba que vamos a cerrarla vamos a ver que nos que más nos encontramos este se ve muy bien también que más nos podemos encontrar por acá eso viene siguiendo lo reciente gente a ver vámonos a lo popular a ver qué se encuentra por acá podríamos poner vamos a ver este se mira se mira bastante bien vamos a utilizarlo como fondo de pantalla o para darles un pues una segunda una segunda demostración por acá lo que vienen siendo los fondos y este este tema ahorita estaremos viendo también la otra aplicación estamos dando con un pequeño review de las dos aplicaciones para que ustedes pues ya decidan con cuál quedarse cuál es la que les conviene más cuál tiene mejores fondos la verdad las dos aplicaciones están muy muy bien vamos a darle por aquí en pantalla principal ok ya está aplicando ya vamos a esperar que termine de aplicarse y ya estaría aplicado pues ahí el nuevo fondo de pantalla vamos a irnos al al inicio y vean este fondo de pantalla contrasta muchísimo mejor con con contrasta más bien con nuestro tipo de letra ok ya ha hecho esto gente vamos a que me cierro todo esto vamos a irnos con la segunda aplicación que viene siendo la de sech aquí la tenemos también ya instalada así que pues vamos a vamos a esperar que a que termine de iniciar de principio pues nos va a redirigir aquí ok nos da unas condiciones del servicio tenemos que aceptarlas le damos en aceptar y continuar y pues ya básicamente estamos dentro de la aplicación esta aplicación bueno aquí tenemos otra configuración de privacidad hay que darle también en aceptar todo y ya estaría automáticamente pues nos va a redirigir por acá vamos a darle por aquí donde dice no continúa con los anuncios tiene una opción de paga para que no te prezcan anuncios pero pues no es necesaria nada porque obviamente si tú quieres ayudar a los desarrolladores de las aplicaciones pues puedes pagar si no pues no hay ningún problema esta aplicación es totalmente gratis la puedes utilizar con anuncios pero pues este pues ya tú decidís si quieres donar por ahí a los desarrolladores bueno gente tiene pues varias opciones esta aplicación está un poco más completa ya que tiene tonos de llamada tonos de notificación fondos de pantalla con vídeos podría decir como fondos de pantalla en movimiento tal vez la verdad yo no he calado esa opción esa opción por ahí es nueva no la había mirado así que bueno este tenemos aquí pues el inicio obviamente podemos seleccionarlo por categoría y estas opciones que pues son son premium que no las podemos utilizar obviamente por categorías pues ahí nos las búsquedas populares son navidad free fire spider man joker por colores también estas vienen siendo pues las categorías obviamente por ejemplo a ver vamos a irnos a la categoría de juegos a ver qué se encuentra por acá la verdad que tiene muchísimos este muchos muchísimos fondos de pantalla vamos a ver qué más nos encontramos la verdad que se miran bastante bien estos pocos fondos de pantalla que alcanzamos a ver a ver qué más nos encontramos vamos a seguir buscando por ejemplo este de los controles mira bastante bien ya que estamos por acá este es el fondo de pantalla que acabamos de seleccionar el de los controles si le damos hacia la derecha pues tenemos este y bueno gente pues aquí ya estaríamos en el fondo de pantalla que acabamos de seleccionar el de los controles y le damos hacia la derecha tenemos más fondos de pantalla por si no nos queremos salir de este apartado tenemos este por la opción de establecer vean ahí me sale justamente un anuncio de playstation coincidencia no lo creo la verdad podremos este pues ajustarle podremos hacer algunos retoques o ya este de principio la podemos establecer si le damos en establecer la puedes ajustar a tu pantalla la puedes configurar como pantalla de bloqueo como fondo de escritorio vamos a seleccionarle como fondo de escritorio que viene siendo la pantalla de inicio hay que darle permitir vamos a esperar por acá que se aplique este bueno ahí estaría ya actualizado el fondo de pantalla vean aquí tenemos el fondo de pantalla la verdad que se mira muy muy bien este fondo de pantalla estoy pensando en quedármelo pero bueno este vamos a vamos a buscar por aquí otro fondo de pantalla vamos a darle hacia atrás vamos a irnos a una categoría distinta también nos aparecen anuncios gente vamos a salirnos vamos a ver qué más nos encontramos a ver bueno yo creo que vamos a cambiar de categoría a ver qué más pues nos encontramos a ver divertido no sé con qué nos vayamos a encontrar por acá pues hay buenos fondos de pantalla vean este aquí está el del gato del meme no entiendo cómo lo fueron a hacer fondo de pantalla el el meme este pero bueno aquí puedes encontrar de básicamente de todo vamos a ver vamos a seleccionar yo creo que otra categoría a ver qué que más nos encontramos aquí está Zulivan hay diferentes caricaturas películas de todo por acá vamos a ver qué más nos encontramos vean ese se mira muy bien eh se mira como un poquito rara pero un buen como un buen fondo de pantalla tal vez no sea esto vamos a darle hacia atrás a ver qué más nos encontramos ok si seleccionas una imagen gente te aparecen hacia la derecha por ejemplo aquí la de Zulivan no soy muy seguro si se llama Zulivan yo creo que sí si le vamos hacia la derecha nos aparecen imágenes relacionadas con la primera que entramos vamos a ver cómo nos encontramos este se mira muy muy bien ese fondo de pantalla bueno hay un anuncio ese anuncio de ese anuncio pues no me interesa vamos a darle por aquí en establecer a ver qué tal se mira como fondo de escritorio vamos a esperar ok fondo de pantalla actualizado vean aquí este fondo de pantalla también se mira muy muy bien y pues bueno ahí pueden ir checando las aplicaciones la verdad que yo les recomendaría a las dos ya ustedes deciden cuál descargarse la verdad que las dos como ya lo había mencionado son muy buenas esta esta viene un poquito más completa por lo que les comentaba este tiene tonos de llamada este tonos de notificación fondos de pantalla con vídeo esto no los he checado pero pues también deben de estar deben de estar interesantes a ver este vamos a verlo ok viene siendo como un gif gente este también esto también lo puedes utilizar así que pues bueno gente este movía salida de aquí espero les haya gustado el vídeo no olviden que se pueden suscribir al canal muy importante activarse la campanita para que les notifique cada que subo un vídeo así que pues bueno hasta la próxima